Bueno, les doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión vamos a hacer lo que son encontrar funciones compuestas, pero de una manera distinta, donde ya me dan el resultado de la compuesta. Dice que f o f, o la función compuesta de f, de x es igual a 4x más 1, pero la función f es una rectilínea. Entonces si es rectilínea de la forma f de x es igual a mx más b, donde m es un número real y donde b también es un número real. Tenemos que tenerlo claro. Entonces primero hacemos la función f o f de una función rectilínea, entonces ¿cómo sería la fórmula? m por x, ¿quién es x? Nuevamente ponemos la misma función mx más b, más ¿más quién? Más b. Estoy sustituyendo esta x por la misma función porque es f o f. Seamos la distribución, decimos que m a la 2 de x más mb más b es igual a nuestra función que tenemos, o sea 4x más 1. Si nosotros interpretamos el que está en la par de x, tiene que ser congruente porque ese es el resultado ya de la compuesta. Entonces decimos, primer paso que m a la 2 es igual a 4. m, sacamos el volador raíz cuadrada, raíz de 4, m es igual a 2. Ya tenemos nuestra función. El valor de m. Ahora ¿cuánto vale b? b en este caso es todo lo que está solo, o sea mb más b en este caso va a ser igual a 1. ¿Quién es m? Ya lo encontramos que es 2b más b es igual a 1. Resultado es 3b es igual a 1, b es igual a 1 tercio. ¿Cuál sería nuestra ya función? Sería nuestro informe. El resultado de la función f o f, perdón, f de x, que es lo que nos están pidiendo, es igual a 2x más 1 tercio. ¿Cómo sé si eso está bueno? Ya hizo. Encontramos la compuesta. Entonces tenemos f o f de x, que nos tiene que dar igual que el de arriba, 2 por mi x. ¿Quién es x? El mismo valor, o sea 2x más 1 tercio. ¿Más quién? Más 1 tercio. Multiplico, 4x más 1 tercio. 2 tercio más 1 tercio es 3 tercio y 3 tercio es 1. Entonces f o f de x es igual a 4x más 1. Y si ustedes ven, me da lo mismo. Carita feliz porque lo logramos. El otro, hacemos lo mismo. Primero f o f. Después lo sustituimos por f. F o f nos da el mismo resultado. Entonces agarramos mx más b de la función, sustituimos la x por nuevamente mx más b, ya lo teníamos pero volvamoslo a hacer. ¿Más quién? Más b. Entonces aquí sería m a la 2 de x más mb más b. Ese es f o b. F o f. Ahora hacemos f o f o f de x. Ya este es este. Entonces m a la 2 por x. ¿Quién es x? Que es la función compuesta original que tenemos, mx más b. Estamos solo sustituyendo la... porque es f o f o f. O sea, la misma función rectilínea. ¿Más quién? Más m. Bueno, mb. ¿Más quién? Más b. Que queda igual. Solo la m la sustituimos. Multiplicamos. M a la 3 de x. O m2 por m. M a la 3. Más m a la 2b. Más mb más b. Y eso es igual a nuestra función menos 8x más 5. ¿Qué hacemos ahí, profesor? Sustituimos. O sea, hacemos el despeje. M3 es el único que está la parte de x. M a la 3 es igual a menos 8. M es igual a raíz cúbica. Le vamos a ambulados a la raíz cúbica de menos 8. M es igual a menos 2. En este caso la función es decreciente. ¿Quién es b? Ya ahí. M a la 2b más mb más b es igual a 5. ¿Quién es m? Menos 2 a la 2 más menos 2b? Bueno, me falta un b aquí, ¿verdad? Más b es igual a 5. Esto sería 2 a la 2 es 4b menos 2b más b es igual a 5. ¿Cuánto sería esto? 5, 2, 3b es igual a 5. B es igual a 5 tercios. Ya tenemos nuestra función. Entonces la respuesta a nuestro informe sería f de x, que sería nuestra nueva función. M sería menos 2x más b más 5 tercios. Si quiero comprobar eso, ya ahí vuelvo a sustituir en la función tres veces hasta encontrar la comprobación. Lo podemos desarrollar para que ustedes visualicen. Entonces primero hacemos f o f. F o f. Primer paso. Entonces sustituimos menos 2 por x. ¿Quién es x? Menos 2x más 5 tercios. Ay, perdón, más 5 tercios. Más 5 tercios. Multiplicamos sería 4x menos 5 por 2, 10 tercios. Más 5 tercios. ¿Qué hizo, profe? Multipliqué. 4x menos 10 tercios. Y quitamos 5 tercios. Sería 5 tercios. Ya tengo la primera. Ahora tenemos que sustituir esta por la función original que teníamos. Sería 4 por x, 15x. Nuevamente toda esta función. O sea, 2x más 5 tercios. Menos 5 tercios. Multiplicamos 4 por 2, 8x. Ya tenemos nuestro 8x. 4 por 5, más 20 tercios. Menos 5, ¿qué? Tercios. 20 tercios menos 5 tercios, sería menos 8x más 15 tercios. Y 15 tercios se simplifica menos 8x más 5. Y esa es nuestra función f o f o f de x. Nada más. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.